Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Notiu, el noticiero de las universidades públicas de nuestro país. Vamos a estar contándoles el gran trabajo que se realiza desde nuestras universidades para el beneficio de toda la sociedad. Hoy te vas a enterar de una tarea colectiva entre docentes de la Universidad Pedagógica Nacional y del nivel secundario para fortalecer la pedagogía y la teoría en el área de las matemáticas. También desde La Rioja les vamos a mostrar las políticas de intercambio estudiantil que enriquecen la formación de los y las estudiantes. Y desde Avellaneda te invitamos a conocer el puente transbordador Nicolás Avellaneda, uno de los dos únicos puentes de este tipo que hay en el mundo. En San Luis, a partir de una investigación de la fauna local, se realizó una trilogía de cuentos dirigida a las niñeces. Además, la Universidad Nacional de Entre Ríos cumple 50 años de educación pública y gratuita. Ya arrancamos con toda la info universitaria nacional que vos no te podés perder. Hola, ¿qué tal compañeros? Estamos acá en la Universidad Nacional de La Rioja, situada en la capital de La Rioja, en su sede central, para hablar un poco de las políticas de internacionalización que tiene la UNLAR. Para eso dialogamos con el secretario de Relaciones Institucionales, Joaquín Pistone, quien nos comentó sobre estas políticas. Además, tenemos los testimonios de chicos de Colombia y de México que vivieron esta experiencia. El programa PILA, que es el programa de intercambio latinoamericano de universidades, formalizando un programa que ya se venía trabajando entre la Asociación Nacional de Universidades Nacionales e Instituciones de Educación Superior de México, la Asociación Colombiana de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Argentino. Es una cuestión de política universitaria, se viene trabajando fuerte para fomentar el intercambio estudiantil, justamente por las repercusiones que tiene a nivel académico y cultural. En la última convocatoria del programa PILA, nosotros hemos accedido, bueno, hemos tenido la visita de seis estudiantes, que son tres de la Universidad de Colombia y tres de México. Y también hemos llevado a México y a Colombia siete estudiantes también de esta universidad. Lo que me motivó fue precisamente eso, como tener esa riqueza cultural de conocer otras experiencias, de conocer otras personas, de conocer otro sistema educativo, de salud, vivir esa experiencia sobre todo. Yo siento que me llevo mucho más de lo que me imaginaba, porque aprendí un montón y siento que mis expectativas también superaron mucho. La verdad es que todos son muy apegados, este, tipo la calidad que tienen aquí es grandiosa. Yo vengo del programa de movilidad internacional de nombre PILA. Inicialmente, pues nosotros somos como motivados e incentivados a realizar movilidad internacional a diferentes países, pues tanto en la parte académica como en la parte cultural, con las relaciones entre colombianos, pues como yo y argentinos, pues fue una experiencia muy chévere, pareció bacano, como decimos nosotros. Yo estudio en una universidad privada, que es la Universidad Simón Bolívar. Es más limitada la universidad privada en Colombia. Y ya aquí en Argentina, pues al ser pública, claramente pues es más la afluencia de estudiantes que se presentan en las aulas de clase, pero igual es de admirar la pedagogía que utilizan todos los docentes para poder enseñar y dar sus clases ante tantos estudiantes que hay. Para completar la nota que acabamos de ver, comentarles que todo lo que hace a intercambio estudiantil figura en el artículo 6 del renovado Estatuto Universitario reformado en el año 2017. La idea de producir estos cuentos o de crear estos cuentos surge un poco por la necesidad que detectamos de tener o disponer de material para divulgar la fauna nativa, en especial con los niños más chicos, las niñas más chicas, que en general los cuentos a los que accedemos, o el material, incluso el material de las escuelas, los manuales, todo, está cargada de animales y fauna que son de otros lugares, de otros territorios. En nuestra apreciación y un poco también por los trabajos que se han hecho en el proyecto, esto es consecuencia de que lo que está más disponible para la bibliografía a la que acceden los pequeños es justamente la información sobre fauna de otros lugares. Entonces, como no disponen de la información de nuestro territorio, también eso pasa a ser invisibilizado y también en algún punto desvalorizado. Este trabajo yo escribí los cuentos, es mi iniciativa en principio, la de escribir los cuentos, pero luego fue acompañado por todo el equipo de trabajo. Yo formo parte del proyecto Biodiversidades del Sur y es un grupo de trabajo bastante grande, somos unas 30 personas que nos dedicamos a diferentes cosas y en ese proyecto también participan el grupo de ilustradores e ilustradoras que son quienes han hecho la parte gráfica de este trabajo que realmente es lo que permite llegar a las niñeces. Más allá del cuento, creo que la parte gráfica fue fundamental, digamos, y eso ha sido gracias al equipo. Yo soy parte de siete ilustradores que han trabajado en Relatos del Tuyum. Entre los siete nos hemos acordado qué hojas dividirnos, más o menos en qué lo íbamos dibujar, que fue en acuarela y de ahí cada uno le puso su inspiración y sus técnicas. Así que todos varían. Bueno, el nombre, Relatos del Tuyum, la palabra Tuyum es un vocablo huarpe y me fue cedida por una de las comunidades huarpes de acá de San Luis para justamente poner esta idea que te estoy contando de explorar y valorar nuestro territorio. Y eso incluye, además de la fauna, las culturas y pueblos originarios de la región. Y entonces, como estamos trabajando en territorio huarpe, o al menos el primer cuento sobre todo estaba en territorio huarpe, elegimos ponerle Relatos del Tuyum y me cedieron esa palabra. Así que muy agradecida también por eso, por poder utilizarla para estos cuentos. Yo antes empecé a ilustrar Ilustración Científica en el mismo año, en 2019, con el proyecto. La parte de empezar con la ilustración naturalista, que le decimos, es más para niños. Es, si bien, más adaptada al dibujo como científico, pero con colores. La idea es que sea más atrayente, ver los caracteres principales. Si haces un puma, no cambiarle el color, sino respetar su gama de colores, alguna que otra pose. Pero no tiene mucha ciencia, sino es más pensarlo para niños y qué le puede gustar a ellos. Bueno, en realidad surgió la idea como un cuento y luego se transforma en una trilogía. Son tres cuentos que se llaman Relatos del Tuyum. Va contando experiencias en diferentes territorios, de acá, del centro de Argentina, que se basan, digamos, los cuentos están basados en experiencias reales. La parte de los dibujos y paisajes es más o menos de lo vivido. Ahora ya he ido bastantes veces a las quijadas, en ese entonces ha habido pocas. Así que utilizaba fotos de amigos. Después los animales también, algunos los conocía, otros no. Entonces era buscar fotos, alguna pose, lo que me acordaba, el color, e irlos pintando. Siempre me he querido dedicar al dibujo y después mi otra pasión es la biología, entonces unificarlo y que a otros también les guste, porque a los niños les encanta aprender con dibujos. Es bastante importante que aprendan a apreciar la fauna autóctona, cuidarla, que una mara no es un perrito, que un zorro no le podés tirar comida porque sí. Entonces creo que a través del dibujo, de cuentos, de hacérselos conocer, una, los van a aprender a apreciar más, van a no humanizarlos, sino como apreciarlos, de cuidarlos, de que están ahí, no hace falta tirarlos un hondazo o cosas así. Entonces a través de cuentos los van a apreciar más. Cinco décadas de universidad pública en la provincia de Entre Ríos. UNER cumplió 50 años en este 2023 y es por eso que realizó distintas actividades donde se encontraron estudiantes, graduados, docentes de todas las carreras y de todas las facultades ubicados en distintos puntos del territorio de la provincia de Entre Ríos. Para mí la UNER es como mi segunda casa, representa un montón de emociones y de experiencias que me han permitido crecer y formarme no solo como profesional sino también como persona y la verdad que voy a estar siempre muy agradecida de ser parte de la institución. En la facultad uno aprende, se ríe, llora, crece, pero como dije anteriormente, creo que es un espacio donde no solo nos permite crecer como profesionales y formamos, que eso ya es una gran oportunidad para poder insertarnos en el mundo laboral y también para poder hacer lo que uno quiere y de lo que uno quiere vivir, como en mi caso es la medicina. Y también, bueno, poder conocer un montón de personas, vivir un montón de experiencias que nos permiten por ahí ir creciendo no solo como profesionales sino también como seres humanos. Empecé siendo estudiante, estudiando la carrera de nutrición y nada, y ahora trabajo, soy docente de la Facultad de Gromatología y en la Facultad de Ciencias de la Salud, así que la UNER es mi segunda casa. Como estudiante para mí fue la mejor etapa, más allá de la etapa del secundario que uno la vive muy intensa, la Facultad fue para mí una de las mejores etapas donde no solo me formé como profesional sino que también tengo mi vínculo de amigos y demás, así que la verdad que súper gratificante y ahora trabajando para la Facultad y para la Universidad también, lo mismo, es muy gratificante poder estar en el lugar donde me formó. 50 años en la vida de una institución es prácticamente nada, pero bueno, hay que transitarlo y tener todos los logros que tiene esta universidad, para mí es todo. Me formé en la Universidad Nacional de Entre Ríos, trabajé en la Universidad Nacional de Entre Ríos y es de verdad para Entre Ríos y para el país y además en contactos por mi trabajo como profesora a lo largo y a lo ancho del país, siempre ha dado cuenta de la calidad de los servicios que presta la universidad. Yo soy integrante, junto con mi esposo que está aquí al lado mío, de la primera promoción de enfermero. Mi Facultad de Ciencias de la Salud cumple 40 años ahora en junio, o sea, la universidad cumplía 10 cuando se crea. Y también año 83, o sea, el advenimiento de la democracia. Nosotros tenemos toda esa vivencia. Los primeros consejeros elegidos, fuimos consejeros estudiantes, consejeros docentes, participar de las asambleas sin saber nada. Además, yo era chica, hacía dos años que había terminado el secundario. En esa época había tren, viajábamos a Paraná en tren, con lo que juntábamos que los profesores nos ayudaban. No, emocionalmente te digo que es mucho. Tengo un sentimiento, amo, para mí es muy importante. La universidad es uno de los amores entrañables que tengo en mi vida, personal y profesional. Docentes y alumnos de la carrera de turismo de la UNDAP son parte del equipo que organiza y guía esta experiencia. Tendido sobre el riachuelo, entre el barrio de La Boca y la isla Maciel, monumento histórico nacional y uno de los últimos ocho puentes transbordadores todavía en pie en el mundo. Guarda el latido de los 17.000 trabajadores que lo cruzaban cada día. Fábricas, astilleros, comercios, el corazón de un país que no dejamos de soñar. Surge como continuidad un proyecto previo que teníamos con ACUMAR de capacitar a jóvenes del barrio como promotores turísticos culturales y esto es una continuidad a partir del momento en que ACUMAR nos invita a seguir formando parte de ese proyecto que tiene que ver con la recuperación del puente transbordador y sus dos orillas. Y nos vamos a trabajar con este gran equipo formado por un montón de integrantes del Estado. Por ahora están participando tres estudiantes en calidad de becaries. Estamos terminando de cerrar también con ACUMAR un convenio de pacientías y a partir de que el convenio esté firmado que se van a sumar unos seis estudiantes más, o sea que en total estudiantes serían unos nueve o diez estudiantes. El transbordador lo logramos recuperar en el 2017 por ley, pero la pandemia no nos lo permitió poder utilizarlo, así que desde este año, desde enero, estamos utilizándolo como un medio de turismo y un medio de museo para que la gente pueda tener la experiencia de lo que era en el siglo pasado el transbordador, que era un transporte público. Todo puente es un entre, aquí y allá, rito de pasaje, de búsqueda, de conexión, nos lleva, solidario, de una a otra orilla, unas veces entre lo que fue y lo que será, otras de un mundo a otro mundo. Siempre símbolo de unión, de mano fraterna, de historias que se tejen y destejen incansables. En el año 2018, un grupo de investigadoras de la UNIPE nos concentramos en desarrollar un proyecto de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de los números reales. Nos abocamos a desarrollar una secuencia de enseñanza, un conjunto de problemas, para que los estudiantes atraviesen la conceptualización de los reales desde el problema de la representación. La representación de estos números en las escrituras decimales, finitas e infinitas, pero también en la representación en la recta, y que el proceso de conceptualización, de teorización de estas cuestiones, se va deshilachando, no puede concretarse, y nosotros apuntamos a esto. Para esto tuvimos presente el uso de las calculadoras, tanto de las científicas como la de los celulares, en el aula todo el tiempo, y este instrumento nos permitió generar preguntas y propiciar preguntas en la clase acerca de qué tipo de expresiones decimales estamos viendo, qué es lo que la calculadora trabaja sobre estos números, qué es lo que se hace visible y por qué. Este marco de preguntas nos llevaron a desplegar cuestiones en las clases sobre la representación de los números en la recta y también sobre el concepto de infinito, que está metido en la conceptualización de los números. El concepto de número real se construye teniendo en cuenta el proceso de límites y también el concepto de infinito. Y en los estudiantes del nivel secundario es interesante ver cómo se juegan ambos conceptos, de infinito potencial, que es aquel que puede ver un proceso, y de infinito actual, que es aquel que puede ver el proceso terminado. Es importante jugar estas dos conceptualizaciones para comprender profundamente a los números reales. Como resultado de todo ese proceso, iniciamos, ya un año después de terminadas las implementaciones, un trabajo de escritura. Un trabajo de escritura que nos llevó a conformar nuevamente un grupo colaborativo de trabajo entre investigadores de la Universidad de la UNIPE y docentes de las escuelas del nivel secundario que habían participado en la implementación. Fue un proceso largo, interesante, de construcción, todos crecimos en esa producción y el resultado de esto es un documento que la UNIPE lo tiene abierto en su página web y que todos pueden acceder, todos los docentes que quieran pueden acceder a dicho documento y está pensado para ser trabajado en todas las escuelas del país con docentes que quieran profundizar sobre las cuestiones de los reales con sus estudiantes. El compromiso de nuestras universidades está presente en los diferentes proyectos académicos y de investigación que se realizan a diario. Para seguir garantizando estos logros, es imprescindible que la educación pública esté en cada rincón del país, otorgando igualdad de oportunidades y acercando la universidad a todos y todas. Quédense en Notiú para disfrutar de la música y cultura del noroeste argentino. La Universidad Nacional de Tucumán a través de la Secretaría de Extensión y el Museo de nuestra Casa de Altos Estudios buscó revalorizar y darle visibilidad al trabajo que realizan las randeras del cercado a través de la muestra Entretejidos, que forma parte de Bienal Sur, una plataforma que busca permanentemente construir a través del arte y de la cultura. La randa es una red que se hace con una aguja o un palito y bueno, esto se transmite de generación en generación. Nosotros estamos ahí en el cercado, que estamos a dos kilómetros de lo que es Ibatín y lo que iba a ser la ciudad de Tucumán. Y bueno, quedó ahí y bueno, y lo único que agarramos la herencia esa de aquella época de las colonias y fuimos nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos y así seguimos haciendo lo que es la técnica del tejido, la randa. Puede ser también una forma de vida, porque a nosotros también nos ha beneficiado muchísimo, más que una artesanía como muy nuestra. Es una técnica súper delicada, es muy fina y es muy bonita. A mí me encantó aprender y yo lo sigo enseñando y me gustaría que todos aprendan. La randa es el disparador del Mumora, Museo Móvil de la Randa, un proyecto colectivo que busca resignificar y darle un valor adicional a la randa, a través de la experiencia de vida que vuelcan las randeras en sus productos. El Mumora surge a partir del deseo de artesanas randeras del cercado, de poder compartir y ofrecer a públicos más amplios y de otras geografías los productos que ellas hacen. Surge a fin del 2019 la idea de hacer una obra colectiva. Allí comenzó Autobiografías Randeras, la primera muestra del Museo Móvil de la Randa al Mumora. Armamos los Mumora, lo que son las obras exclusivas que son, porque esas son solo nuestras. Armamos las obras esas como de los Mumora, y ahí trabajamos 30 randeras. Ha habido tres prototipos. Una fue de las artesanas de antes, otra nos reflejamos en las flores, como el jardín de la República. El último ya nos lanzamos a hacer algo como moldería, como trabajar con diseñadores, algo más nuevo. Surgió entre nosotros lo que queríamos ver, cómo se trabajaba así, armando piezas en el cuerpo. Y bueno, nos salió esto, y bueno, nosotros estamos muy contentas de lo que hacemos, que cada vez vamos un poco más. Yo pienso que la randa per se habla de Tucumán, ya que es una artesanía que no la comparte con ninguna otra provincia. Y sentí que algo de la tucumanidad está ahí en la randa, no es necesario hacer nada. La randa ya habla de Tucumán. Yo pienso que cualquier cosa con la que yo trabaje, en este caso la randa, me aprovecho de lo que ya dice ese material. Y entonces sobre eso que ya dice, en este caso la randa, que ya habla de Tucumán por sí mismo, yo le imprimo otro tipo de discurso, a través del diseño, por ejemplo, que amplía esa perspectiva. Pero siempre, a mi modo de ver, mientras se trate de la randa, Tucumán está presente y es inevitable. Tucumán está presente y es inevitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!